Oiga, acá no viene a gritar usted. Oiga, ¿qué me sigue? No, no, no. ¡Mierda, que todo lo tengo! ¡Grabar, grabar! Mira, mira qué está haciendo. Mira, ¿qué está haciendo? ¡Cállese! Mira, cálmese, cálmese. Mira, 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 mira este techo. Mira, todo lo que está haciendo. ¡Grabando! 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 ¡Mierda! 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 Esta señorita ha hecho todo. Mira, lo ha hecho. Mis lentes, todo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No está con un papi! ¡Mierda! Lo que está haciendo, mira. Lo que está haciendo. ¿Por qué? ¡Mierda! 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 ¡Pues acá ahorita! ¡Mierda! ¡Y ahora! ¡Aster respeto! Estoy en las vías públicas. En las vías públicas puedo hacer lo que yo. ¿Qué estás haciendo? Lo que yo hago. ¿Estás hasta la web? ¿Por qué le estás haciendo acá? ¿Por qué le estás haciendo acá? No, lo que vamos a reclamar es que me está poniendo una papeleta. ¿Por qué? ¿De qué? Dice que yo tengo que salir a 50 metros. Estás a 200 metros, sí. Deja de lavarme, oye. Deja de lavarme. ¿Qué cosa? No sabes con quién te estás metiendo. A mí no me vengo a amenazar. ¿Qué cosas quiero? No, a mí me vengo a tener respeto. A mí me vengo a tener respeto. Nada que te falta respeto. Nada que te falta respeto. Nada es eso. Sí, está que grita. Está que grita. Nada que te falta.